¿Qué es el desarrollo de México? En esta feria, quiero decirles que participaron seis empresas de Durango, de las diferentes regiones, tanto de la capital como de la laguna, para exponer también lo que ellos hacen para conocer lo que se hace en otras partes del mundo, pero también para que en otras partes del mundo conozcan qué hacemos en Durango, la calidad que se tiene en diferentes empresas, desde la industria metal mecánica, desde la industria del software, donde también participó un grupo de personas de Durango, entonces creo que fue una gira en la que tuvimos la oportunidad primero de ver, de reunirnos con dos empresas, tanto en Alemania como en Francia, empresas que habremos de darle seguimiento, una de ellas se ha comprometido ya para que próximamente esté en la laguna, se generarán cerca de 1300 empleos en esa empresa que ella determinó ya instalarse en la laguna, y con las demás estamos trabajando para que podamos lograr concretar esto y el compromiso que tenemos es darle seguimiento a cada una de esas reuniones que tuvimos para poder lograr que haya más inversión en Durango y que esta inversión se traduzca no solo en más empleos, sino en empleos mejor pagados, mejor calificados. Sobre esta conmemoración del Día del Trabajo, Gobernador, ¿cuál será? Bueno, compartimos con los trabajadores las inquietudes que hay para que sigamos luchando, primero para que haya más empleos, para que haya empleos mejor pagados, donde el gobierno del estado habrá de seguir respaldando a los inversionistas, tanto locales, nacionales como internacionales, generando condiciones de promoción, de incentivos que permitan instalarse aquí para que eso nos dé la oportunidad de que haya más oportunidades de empleo, pero también la parte propia del gobierno, decirles que el gobierno le ha aumentado a sus trabajadores porcentajes por encima de los que se han autorizado en otras partes, en otros sectores de la sociedad, eso como un reconocimiento a la labor que llevan a cabo los trabajadores del gobierno, hoy nuestro reconocimiento a los trabajadores de la educación, donde ellos juegan un papel muy importante, y nos queda claro que la educación es el instrumento más importante para poder ser cada día más competitivo, por eso vamos a seguir apoyando a nuestras maestras y maestros en la medida de las posibilidades del gobierno, para que podamos tener mayores beneficios para ellos, igual para los propios trabajadores del gobierno del estado, y seguir apoyando a los sindicatos, a los empresarios, para que se mantenga esa armonía laboral que hoy se tiene en Durango, creo que ese es un aspecto muy importante, porque esa armonía es lo que permite, lo que da la confianza para que haya más inversiones en nuestro estado.